Hola mi amor Se están invocados En el italiano para mí Es un pasaporte para disparar Uno, dos, tres Son tres, dos, tres, te burles Javi, porque no es mi amor Tú eres mi corazón Cuatro, cinco, seis Y el pedo es térmico, yey Con el coche y mi tanda No puedo lo espalmear ¡Ay, tú espalmear! ¡Cocan, saco, guancha! 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 Logo,なる, uh, guna un choc ¡Too самый visto! ¡F las fil捕, ult alcohol, guancha! ¡Cocan, saco, guancha! ¡Cocan, saco, guancha! ¡Cocan, saco, guancha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!